Consumir alimentos muy encima de la franja, digamos, donde ya vamos a ir a descansar o a dormir y nos acostamos totalmente de forma horizontal y esto efectivamente hace que la posición del estómago comience a devolver algunas veces el contenido que está en el mismo, que ya se está acidificando precisamente porque está haciendo el trabajo de digestión a esos alimentos y gran parte de la población tiene hernia y atal y esa hernia y atal hace que el esfínter esofágico superior en este caso no se mantenga cerrado, se mantenga abierto y generalmente uno puede comenzar a tener reflujo y puede tener exofagitis. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes y luego poder ayudar a los demás. Aquí tenemos la primera pregunta, vamos a ponerla un poco más grande para que ustedes la puedan ver desde sus dispositivos móviles. Aquí nos dice, arroba Luisa Sendejas 219 Ella nos dice, buenas noches doctor, mi nombre es Luisa y le comento mi malestar esperando que me pueda aconsejar Sufro de reflujo nocturno, me es muy molesto incluso, me hace ahogar y no puedo respirar. Subo el acidez hasta mi nariz, estando yo durmiendo, espero que me pueda ayudar. Gracias, Dios lo bendiga y que siga ayudando con su gran sabiduría y experiencia. Bueno, esta pregunta que nos hace Luisa es muy importante precisamente porque muchas de las cosas que hacen que en las noches tengamos algún tipo de complicación gastrodigestiva se debe a que tenemos algunos comportamientos que probablemente no son muy loables para nuestros sistemas. Aquí lo más importante, pues generalmente estas personas ya han consultado con su servicio de gastroenterología y generalmente a estas personas ya se les ha hecho una endoscopia. En esa endoscopia generalmente se ve a través de la camarita cómo está toda esa arquitectura celular del exófago, cómo está, si hay una hernia diatal o no, cómo se ingresa en todo el estómago, se ven las diferentes porciones, algunas veces se toman muestras, se llevan a laboratorios, se determina si hay algún comportamiento celular que no es el normal y se determina la composición y la cantidad de la flora bacteriana del estómago, en este caso si hay helicobacter pylori o si hay bacilos de helicobacter. ¿Esto precisamente para qué se hace? Para prevenir enfermedades que generalmente están asociadas con el cáncer gástrico. Entonces por eso en estas personas se hace ese tamizaje. Aquí lo importante no es si la persona necesita disminuir la helicobacter o si necesita un antiácido, sino realmente ver cuáles son, digamos, esa conformación de su aparato digestivo y si a esta persona le es conveniente o no, por ejemplo, ese tipo de sucesos como comer muy tarde o comer muy encima de la hora donde vamos a ir a reposar, donde vamos a ir a dormir. La posición y la elevación de la cama, la posición y la elevación de la cabeza, en este caso en una almohada, y sobre todo la mezcla de los alimentos que va a realizar en ese momento, digamos en su última comida, ya cuando ella va a descansar. Entonces muchas veces las personas comen, entre comillas, liviano antes de ir a acostarse a dormir, pero la combinación de sus alimentos, así sea, digamos, de características livianas, esa combinación hace que se presente más jugo gástrico. Entonces eso es lo que hace que la persona muchas veces manifieste la acidez o el reflujo que puede inclusive llegar hasta, como nos dice Luisa, a su nariz. Entonces muchas veces las enfermedades, por ejemplo, que diagnostican los otorrinos, por ejemplo, como la sinusitis crónica, por ejemplo, las cuerdas vocales que muchas veces suelen estar muy, digamos, deterioradas y personas que probablemente no la usan muy frecuentemente en el día, cambios en la voz, enfermedades de la vía aérea superior con frecuencia, son condiciones asociadas a este tipo de situaciones que nos comenta Luisa. Aquí lo importante que es, primero, tener la oportunidad de ver si hay una alteración morfológica anatómica, en este caso una hernia de tal. Segundo, ver la historia clínica del paciente para ver si tiene un riesgo o no de un cáncer gástrico o si hace parte de su historia familiar. Tercero, cambiar entonces patrones, digamos, de reposo que sean muy encima de la última hora de comida y hacer un cambio en la composición y mezcla de alimentos para que no se produzca tanto ácido o jugo gástrico, en ese caso en la última comida que se va a hacer. Y hay algo muy importante que hay que hacer en este tipo de pacientes y es medir inherentemente los niveles de la vitamina B12 o cianocobalamina porque muchas veces la causa de ese tipo de condiciones de reflujo se deben a que la persona tiene unas alteraciones también en las células parietales y se ha disminuido ostensiblemente, en este caso la acidez del estómago y por ende se ha perdido muchísima activación de la vitamina B12. Entonces esas son las recomendaciones que yo te haría, Luisa, antes de iniciar de pronto una restricción, una dieta, dejar de comer ciertos alimentos, serían las formas más alcanzables en este momento que están tus manos corregir. Esto te puede ayudar bastante a mejorar esta condición, pero obviamente hay que complementarlo y personalizarlo según los hallazgos de tu historia clínica.